Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería estadounidense Haas porque Haas renuncia a su evento de presentación y bueno, como sabemos fue el primero en presentarse el año pasado, es decir 2019 con Rich Energy como gran auspiciador y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, el equipo Haas es quizá el que más interés podía generar hacia los espectadores de cara a presentar su nuevo diseño una vez separado los caminos con el fabricante de bebidas energéticas Rich Energy patrocinador que añadió apellido al nombre de la escudería estadounidense y condicionó por completo la decoración del vehículo el nuevo diseño de la estructura norteamericana es toda una incógnita bueno, como sabemos, primer día de test el 19 de febrero bueno, sin embargo los de Steiner no tienen prisa por mostrarse y han prescindido de realizar una presentación previa a la puesta en pista de su vehículo ya en los test de pretemporada cambio total de tendencia de un equipo que en 2019 sorprendió con una temprana presentación el 7 de febrero por todo lo alto en uno de los lugares malujosos de Londres bueno, como sabemos Haas ha emplazado a conocer el diseño de su auto el primer día de los test una hora antes del comienzo oficial de la pretemporada 1020 el 19 de febrero, así es el miércoles 19 de febrero a las 8 de la mañana precisamente hora europea no sé qué hora será acá en Chile mientras es así bueno yo me imagino que a esa hora mientras acá en Chile o sea, mientras en España son las 8 de la mañana yo creo que algo así como allá en Europa en Europa serían como las 6 de la mañana bueno, no estoy seguro bueno, coincidiendo prácticamente con la escudería Alfa Romeo que se va a presentar apenas 15 minutos después ya son dos los equipos que van a presentar su diseño minutos antes del comienzo de los test de pretemporada cuando irónicamente la Fórmula 1 decía que esta temporada no habrá sensión conjunta de fotografías tal y como decía Liberty Media ya que los equipos se habían quejado de que no iba a ser posible tener los vehículos listos para ser fotografiados minutos antes de salir a pista con todos los sensores ya preparados para iniciar la pretemporada y con esto me despido adiós, comifuera, chao